Muchos melillenses se quejan por la escasa oferta cultural de la ciudad. Hoy en concreto hemos preguntado por el cine Perelló, las opiniones divididas. Hay algunos que dicen que nunca suelen frecuentarlo por la escasa oferta de películas. Otros, sin embargo, están muy contentos de poder contar con al menos una sala de cine en su ciudad. Es fenomenal, la verdad que está bien. Ha ido un par de veces que me ha gustado con la pariente y está bien. La verdad, con un buen precio, buen estado ahí, como está la cosa abierta, la verdad que me gustaría que vuelva dos o tres veces más. Es que no voy, es muy raro que vaya al cine. Teníamos un cine, no lo aprovechamos, el del Real, así que tampoco nos podemos quejar. Además, a día de hoy nadie va al cine, lo mira todo por internet, pero bueno. Adolescentes entre los 12 o 18 años, entonces he comentado que tiran las palomitas al suelo, hay mucho ruido, entonces no más a gusto ver la película. Yo desde pequeño me gusta el cine. Yo iba con mi chavea, con mi mujer, me gusta, a mí me gusta el cine. Está bien, es una oportunidad de ir a un cine económico y tal en la ciudad y está muy bien, sí. Y por lo que me han dicho que hay películas actualizadas y tal, está bien. El miércoles hay una rebaja o algo de eso, el Día del Espectador y no sé, pues cuando hay películas que me interesan, pues voy. Entre película, película, el cambio de sala, de hecho, dejan porquería y tal, no terminan de limpiar bien, por así decirlo, ¿sabes?